Buenos días y hoy estamos con el libro La Magia y en el ejercicio 20. El ejercicio 20 nos habla de la magia del corazón. La magia del corazón es decir que nuestro corazón guarda las memorias. Es por eso que en cada ejercicio que hemos hecho tienes que sentirlo ese poder de gratitud. Y la actividad de hoy nos dice toma tu lista de 10 deseos principales y practica la magia del corazón al leer cada deseo. Ya esto es la novena generación y desde mi experiencia lo que hago es llevar en mi billetera o en mi monedero un papelito con mis deseos. Sin embargo esos deseos lo tomo como presente y cierro los ojos e inicio a agradecer. ¿Sí? Y para ello les voy a compartir. Una de mis primeras que todo por un año he trabajado es esta gratitud y dice así Yo soy muy feliz y agradecida ahora que disfruto la vida, me amo y me acepto tal como soy. Siempre soy consciente de lo que doy porque ello es lo que recibo. Gracias, gracias, gracias. Gracias Dios por mi familia y por mis negocios. Cuando digo de lo que me gusta de esto es cuando digo siempre soy consciente de lo que doy porque ello recibo. Y desde la postura del libro de un curso de milagro te dice que dar es lo mismo que recibir. Entonces si yo hago mi lista de deseos yo ya estoy dando eso al prójimo, al hermano para sentir y ser más consciente de que yo puedo dar eso porque esté en mí. Ya lo tengo y para ello tengo que sentirlo y el ejercicio 20 nos dice cierra los ojos y siéntelo como si eso ya sería real. ¿Sí? Entonces esto es lo que me acompañó por muchos años porque quise enfocarme en que todo lo que doy sea desde el amor, que todo lo que doy sea desde la paz, que todo lo que doy sea guiado por el Espíritu Santo, sea guiado desde ese lenguaje universal como es el amor. Y por eso decía siempre soy consciente de lo que doy porque lo que doy es lo que recibo. Esto ha sido una de mis declaraciones que por muchos años me ha acompañado, casi por todo un año porque simplemente quise trabajar en eso. Y cuando dice me amo y me acepto y disfruto la vida es que el amor sana. Si estás pasando por enfermedad, por supuestamente problemas del dinero o divorcio o desempleo, la cuestión es amar, amarte y amar esa situación. Y cuando comienzas a amarte inicias a aceptar y cuando aceptas eso se transforma. ¿Sí? Entonces para concluir, ahora aquí ya está mi lista de los 10 deseos que anhelo y lo tomo como el presente. Y dice, a ver, ¿cuál les comparto? Esta, esta me gusta, dice, yo soy muy feliz y agradecida ahora mismo porque soy facilitadora y acompañante de un curso de milagros. Gracias, gracias, gracias. Al leerlo, cierro mis ojos e inicio a decir tres veces gracias porque de esta manera estoy cerrando los ojos físicos o de este plano y lo estoy sintiendo como si ya es real. Porque solo la parte egoica nos hace creer que hay un pasado para enfocarnos al dolor o hay un futuro para enfocarnos en la ansiedad. Por lo que cuando iniciamos a vibrar de la gratitud, iniciamos a vivir en el presente. Entonces, esos son unos de mis deseos. Para ello, estoy comenzando como estudiante de un curso de milagros y pronto pues estaré siendo acompañante y facilitadora, ¿no? Entonces, es uno de mis deseos. Entonces, yo sé que tú que me estás viendo igual tienes deseos y anhelos. Entonces, inicia a escribirlo porque ya nos dice, Proctor, que al escribirlo lo estás concretando ese anhelo y no solo ello, estás diciéndole al universo que eso es lo que anhelas en verdad. Y a tu inconsciente le estás diciendo exactamente qué es lo que quieres y estás agradeciendo y por lo tanto es eso lo que va a llegar a tu vida. ¿Sí? Entonces, cuando haces ello, simplemente inicia a agradecer. Y todo eso de la gratitud tiene un sustento científico, místico, tiene todo tipo de sustento y lo dicen grandes mentores, grandes mentes maestras. Para concluir, lo que dice en el libro, piensa y hasta rico, dice, todo lo que deseas, dice, ¿no? Si tú deseas dinero, si tú deseas algo, tienes que estar dispuesto a dar algo para que eso llegue. Esa es una de las primeras reglas que nos dice en el libro de Napoleon Hill. Dice, quiero dinero, pero ¿a qué estás dispuesto a dar? Conocimiento, amor, servicio, gratitud, ¿a qué estás dispuesto? Porque todo lo que das va a volver a ti. Entonces, yo les invito a que hagas tu lista y pueda ser que alguno de mis compañeros ya sean facilitadores y cuando los vea lo bendigo. Igual tú, si tú deseas una casa, una familia, una pareja, hijos, cada suceso que puedas ver, escuchar o sentir, simplemente agradezca y alégrate como si fuera tuyo. ¿Sí? Bueno, entonces, gracias, gracias. Estamos en nuestro día 20. Y solo está en ti disfrutar este ejercicio del día de hoy. ¡Nos vemos! ¡Gracias!